hola hola gente un gusto de nuevo estar acá en un vídeo más en este caso con un billot 301 año 2014 este vehículo venía con varios defectos de hecho este vehículo no encendía lo trajeron en grúa y bueno se le ha metido bastante tiempo ha tenido problemas en suspensión puntas de eje dirección rótulas frenos la parte eléctrica el motor no encendía así que se tuvo que cambiar bojías limpiar inyectores se le ha metido bastante y todavía falta todavía falta en este caso vamos a hacer un vídeo sobre un defecto que tiene este vehículo lo cual pareciera que si es ya un defecto de fábrica del vehículo porque me he dado cuenta que no es sólo este vehículo sino que han sido mucho los casos que se presentan tenemos un vehículo que la luz baja no enciende si tiene luz alta a los focos en los focos si hay luz alta pero luz baja no acá lo que podemos observar es que ya habían sacado una línea sacaron una línea esta es la línea de baja esta línea blanca es la alimentación positiva para el bombillo de baja y vemos un cable un cable que viene por abajo como por abajo por el frente del radiador y sale acá y lo que hicieron fue bueno poner un relay un relay bueno acá tenemos alimentación positiva para el relay y tenemos un por ahí tenemos negativo acá está para cerrar la parte de bobina y bueno la parte de activación de la bobina del relay es este cable verde que se toma de aquel terminal para que para alimentar este cable rosadito y darle luz baja como vemos acá ya lo habían ya lo habían cortado anteriormente posiblemente este carro y esta luz dejó de funcionar primero dejó de funcionar la del lado izquierdo entonces lo que hicieron fue sacar una línea del lado derecho pasarla enfrente del radiador y para no hacerlo directo pues pusieron un relay y el relay se encarga de darle corriente a esta línea rosada y así teníamos pues luz baja en los dos lados ahora bien este es el relay de alta de las luces de alta se está funcionando perfectamente pero y la luz baja proviene de la bsi que está adentro y entonces lo que quiero enseñarles es la parte del conector lo cual es la razón por lo cual no hay luces bajas entonces acá como vemos es un cable rosado que está cortado y acá tenemos un cable blanco de donde salen estas alimentaciones de la bsi la bsi está adentro este carro vamos a verlo acá ahí está la bsi ya nosotros previamente habíamos revisado fusibles y bueno al final conseguir el diagrama eléctrico estos vehículos en realidad es un poquito complejo a nivel de latinoamérica o por lo menos acá en costa rica la marca pillot citroen renault en realidad no son marcas muy fuertes acá en costa rica entonces la información a veces es un poquito difícil de conseguir sin embargo bueno voy a enfocar un poquito acá para que ustedes vean cable quemado que es el blanco y espacio y después viene uno rosado más delgadito que esas son las líneas que salen de la bsi para luz baja entonces vamos a ver ahí voy a quitar ese terminal para que ustedes lo puedan observar como vemos acá acá está el conector de diagnóstico nosotros para poder tener acceso a esa toma pues quitamos esto de acá y de fondo ya está la bsi por ahí voy a sacar ese conector para que ustedes lo puedan observar ok ahí ya sacamos esa piecita roja esa prensa la empujamos como hacia afuera hacia el lado izquierdo y de esta forma pues ya nos va a salir el conector vamos a ver por donde lo agarro que lo puedan observar no sé si lo logran ver voy a acomodar esto para que lo puedan ver bien ahora sí vean ahí los terminales quemados esos dos terminales que están más negritos son los de la luz baja vienen directamente de la bsi y bueno por esa razón no hay no hay este luces en el frente quiero que lo vean acá también un poquito tal vez más de cerca vean cómo está el cable quemado ahí tenemos uno blanco grueso y espacio y a la par uno rosadito pero bueno esos son los que están quemados ahora bien resulta que bueno como vimos y ya habían tomado sea este vehículo primero se se quemó un lado y entonces lo que hicieron fueron fue recargar el otro el otro fuero principal al lado derecho para que los dos se activaran del mismo lado voy a volverlo a poner para que ustedes puedan observar también que definitivamente esta bsi tiene un problema podríamos solucionarlo pero quedaría igual con el relay activando el lado izquierdo porque acá tenemos un problema y solo tenemos salida de voltaje positivo en un cable ya les enseño si voy a ponerla de inicio bajamos el volumen y acá tenemos el switch vamos a verlo al frente ahí esta luz luz de parking esta es luz alta pero no tenemos luz baja esa es luz baja vamos a encenderlo ok luz de parking esa sería luz baja y luz alta ahí está luz alta no hay ningún problema con luz alta pero la luz baja no hay ninguna de las dos bueno al final terminamos bajando la VSI acá la tenemos y ahí están los dos terminales este es uno vean que se recalentó hay síntomas de recalentamiento en el plástico y en el pin y este sería el otro acá el problema que tenemos es que ya no hay señal en ninguno de estos dos pines con el escáner pues la parte del módulo que está debajo del volante pues ahí no hay problema la señal de activación de luces de cruce las está teniendo activas en el momento en que yo pongo las luces así que la VSI también internamente me indica que ya hace la activación de luces si hay códigos de error relacionados a que el circuito está abierto en luz de cruce derecha y luz de cruce izquierda pero en fin ya esto es un fallo de la VSI y para poder determinar en realidad donde podría estar el problema pues ya acá tocaría pues desoldar toda esta sección esta de acá y esta de acá como para separar estas dos placas separar esas dos placas y ver cuál es el circuito de alimentación o el controlador o el relay que activa internamente en esta VSI las luces de las luces bajas para no complicarse mucho pues podría uno pensar en clonar esta VSI podría uno pensar en cambiar la VSI y pues programarla lo que implica ya otros procesos de programación de llaves de BIM o bien clonarla y pasarle la información a una VSI pues usada siempre y cuando tenga el mismo número de parte verdad pero en fin yo creo que acá vamos a ver que solucionamos ahorita pongo esta VSI y les enseño los parámetros para que ustedes observen que tanto en la VSI como en el módulo debajo del volante pues teóricamente se deben de estar activando las luces sin embargo pues de acá de este pin y de este pin no sale corriente hacia lo que son luces bajas bueno ya para ir terminando les dije les dije que íbamos a conectar el escáner para ver la parte de lo que es las señales por ejemplo acá podemos ver módulo de conmutación bajo volante vamos a entrar ahí vamos a leer el flujo de datos vamos a ir a mandos de luces y de señalización y vemos lo que es control de luces principales tercera cuarta luz luces de carretera creo que por ahí dice que tenemos control de luces principales inactiva apagado apagado inactiva si yo acá acá está apagado voy a ponerlo para arriba el primer paso ahí está luces de posición ahí están las luces de posición voy a darle un giro más tendríamos luz baja ahí está el umbrado de cruce vean ahí la bombilla en verde o sea que la parte de este módulo que está por debajo del volante está perfecto verdad aquí no hay ningún problema si yo enciendo luz alta vean ahí que activa apago luces de posición y vuelvo otra vez y ahí está apagado esto por este lado ahora podemos salir de acá que este es el módulo que está por debajo del volante módulo de conmutación bajo volante y ahora vamos a ir a lo que es la bsi le damos a aceptar vamos a ir a leer el flujo de datos y vamos a ir a la sección de iluminación señalización vamos a ir a iluminación exterior y dice mando de luz de cruce delantera derecha delantera izquierda mando de las luces de carretera mando de luces antiniebla delantera bueno pongámosla también le damos ok mando inactivo 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 todo está apagado todo está apagado así que voy hacia el primer paso el segundo paso y ahí si tenemos activa las luces de cruce delantera izquierda delantera derecha si yo pongo luz alta ahí dice mando de luces de carretera ahí está alumbrando la luz ahí está el bombillita en el tablero azul quito la luz alta mando inactivo voy voy a poner acá donde vemos están los halógenos mando activo y si lo bajo mando inactivo o sea que toda la parte de funciones de esto desde de el módulo que está por debajo del volante esa información está llegando a la bsi y la bsi definitivamente internamente está ella activando teóricamente las funciones pero este pues en realidad no está saliendo la señal ya esto es un defecto de la bsi así que acá lo que toca es o reparar la bsi o clonarla o comprar una y pues programarla con el vehículo lo que implica también pues todo lo que tiene que ver con controles y programación de llaves número de bing así que bueno hasta acá ya este era el problema que tenía el carro y lo tiene todavía vamos a ver cómo lo resolvemos qué decide el cliente qué quiere hacer en cuanto a esa bsi si la quiere comprar nueva usada la quiere clonar pues ya veremos en el momento qué es lo que el cliente quiere hacer ya está acá nuestro diagnóstico pues está hecho nos vemos en otro video recuerden que si les gustó el video si les sirvió pues de guía denle su like al video síganos también pueden suscribirse a nuestro canal para pertenecer a nuestra comunidad ya no 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 no